Nací cerca del mar, con los ojos verdes como las aceitunas. Con el alma de un niño, como el beso de un ángel. Vine de una tierra muy lejana, donde saltaba entre nubes. Vengo del mundo de la felicidad, en donde no hay preocupación y solo late un corazón. Vengo del mundo de la felicidad, donde una mamá nos cuida y sus brazos son la vida. Es la sonrisa en un pincel, donde se dibuja el amor sobre un lienzo de papel. El mundo de los niños es la tierra de la felicidad, donde los abrazos se dan con lealtad. Mientras un caballito de madera se mete sobre un eje de cristal. Es el mundo de la felicidad, donde un soldadito de plomo hecho de flor de aroma alumbra el camino. Que nos lleva donde las lágrimas se congelan y el caballito de madera vuela. Y algún día volveré, sí volveré, a la tierra de la felicidad. El amor sin sonido como los ojos de un vientre. El amor sin sonido como los ojos de la felicidad. El amor sin sonido como los ojos de la felicidad.